Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción, esta vez no encontramos cada reacción a un opening y ending nuevo, esta vez recomendado por Izagami, creo que se llamaba, y nos dijo que viéramos el opening de Zombieland Saga Revenge, no sé si escuché este opening la verdad, no recuerdo, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque me vi la primera temporada de Zombieland Saga, pero la segunda no la vi, y no recuerdo si escuché este momento su opening, así que vamos a ver qué tal, el ending ni cagando lo escuché, así que, si no recuerdo el opening, menos recuerdo el ending, débole, iba a decir el nombre del artista, pero es tan largo que me niego a equivocarme, y tenés que grabar el nombre cinco veces. Vamos a subirle un poquito más Me gusta el... Ese... Ese bajo que está de fondo como marcando Todo el rato así Ahí creo que entró un... Ahora como marcando el piano, creo Uh... Esta arte está buenísima La verdad... No recuerdo ni el primero No recuerdo ni el primero No sé ni mentira, no recuerdo ni el primero Entonces no puedo como hacer... Me gusta más que el primer opening No podría decirlo, porque no recuerdo ni ese Y lo hizo mapa, grande mapa, weón Está bueno, weón, me gustó, weón La verdad... Es que... Es como... No sé... Es como tranquilo, pero al mismo tiempo no No sé... Está raro como explicarlo Pero me gustó Yo creo que... Este le haría un... Este opening... Un ocho y medio Nueve La verdad que está bueno La verdad que me gustó mucho Mmm... Sí, sí le haría eso Me gustó mucho A ver el ending El ending No lo conozco Nada A ver qué tal Este tampoco sé Qué... Qué weón Este tiene un aire más nostálgico No sé por qué me transmite como nostalgia No sé, como a esos endings Más o menos más... Más antiguos Porque no sé si... Le ha pasado o se han dado cuenta Que los actuales open endings Son más... Son más... Más... Rápidos o... No son tan tranquilos como antes Como que siento que... Como de muchas series El ending Lo podrías pasar... A un opening Y no te notaría la diferencia Como que... Este ending... Tiene todo lo que... Podría llamar un ending Jejeje No sé... No sé si se me entiende Ya... La verdad... Como estaba diciendo... Durante la reacción Sí... Todo lo de un ending Está bien... Me gustó... No... Es tranquila... Es como para finalizar... Este anime que es de comedia Eh... Está bien... Está... Está muy bonito... Le haría un... Siete... Me gustó más el opening Pero... Es por lo que dije... Es más movida... Un poco más... Este solamente tramita como nostalgia A esos endings más tranquilos... Eh... Así que nada... Con eso me voy despidiendo... Muchas gracias por ver... Si tienen alguna recomendación De algún opening o ending... Me lo dejan en los comentarios... Y lo estaré viendo... Y... Con eso me despido... Adiós... Lesiones mafirmas... Que me aporten... Lo tal...